Muy buenas a todos, desde HamLouisGamerDordon nos encontramos en un nuevo vídeo Nos encontramos en el capítulo Tumba de Balin Y bueno, como os dije, hoy me voy a elegir a Legolas, ¿vale? Y en el próximo capítulo ya me toca Gimbley Así que nada, vamos con Legolas a empezar este capítulo Que este parece que va a ser ya bastante, bastante más interesante que el anterior Ya empieza aquí la amiga gorda, ¿vale? Así que nada, vamos a... Moria Vamos para allá Aquí encontramos mucho más que la tumba de Balin Señor de Moria Atracamos las puertas Tambores en lo profundo No podemos salir Ya vienen Nada, ya empieza aquí la... 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 la amiga gorda, como digo Ya empieza todo lo... lo bueno Madre mía Es que vienen un montón, chaval Ay, me he equivocado, botón Uy, va, este tiene escudo A ver, hay gente aquí Madre mía Vale, este está muerto desde hace media hora Vamos a ver si... Podemos hacer un poco de... Limpia Es más fácil matar con el triángulo Porque... Con la X fallas muchos golpes Vamos a disparar con el arco un poco Uy, que me da este Me encanta como fallo mis ataques, ¿vale? Vale, vale, tranquilos Mi arco está en camino Joder, es que fallo hasta las flechas, ¿tú? Vamos a ver ¡Ah! Me gustaría ver si hay vida en algún sitio Aquí, vale, 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 vale ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, bien, 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 bien Vale, estoy pillándole tranquilo Vale, me he cogido la vida cuando no quería cogérmela Me la quería guardar Para cuando estuviese un poco jodido de vida Que voy a estarlo No sé, estoy seguro que voy a estarlo ¡Uy, va, va, ahí va! Vamos a clavarle ahí las espadas ¡No! Me cago en la leche Vale Vale Tú, qué pesada es, Aragón, tío O sea, la Proto, tío Joder, es que con el ataque rápido No mato a nadie, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Vale, vale, vale Parece que siempre que se mete Como cinemática de juego, ¿vale? Parece que dan lagazos al juego Y me rayo en la parte ¡Oh, Dios! Se ha jodido el juego, ¿sabes? Vale, bien, bien, ahí ¿Dónde está? ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, oh, oh! Me cago en la puta Me cago en la leche, tío No, 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 no Voy a coger vida ya Pero ya Joder, es que va Va súper rápido el hombre este, tío Adiós, 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 adiós Madre mía, me va a matar Madre mía, que voy a morir Joder, es que no me dejan Nada, tío Me cago en la puta, tío Vale, vamos a vaciar un poco esto No sé si van a seguir viniendo malos Me imagino que sí vendrán ¡Ay, shit! Vamos a intentar vaciar un poco esto A ver si por algún casual Dejan de venir orcos Aunque no lo creo ¡Ay, que me da! Me cago en la leche, tío Vida, 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 vida No hay vida ¿Qué dices? Vamos, 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 vamos ¡Oh, vida roja! ¡Ay! Es imposible acercarte al troll Sin que te dé, ¿vale? O sea, hay que darle con el arco Vaya Vale, esta es la parte de... ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy va! Me cago en la puta El orco de mierda, tío ¿Dónde está la vida, tío? Yo quiero vida Necesito vida Oh, hay vida ahí ¡Oh, shit! ¡Que me da! Vamos, 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 vamos Mira, aquí no me da Es un ángulo muerto O eso parece Uf, casi me revienta Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, que le mato Que le queda poquito Vamos Ahí Vamos, vamos, vamos A otra columna A otra columna A ver Vamos para acá ¿Dónde hay columnas? ¡Oh, oh! Voy a golpe, me ha dado Vale, le queda nada de vida Ahí estamos ¡Sí, señor! ¡Joder! Hostia, ha costado, eh Ha costado bastante Los trolls aquí son muy complicados Son muchísimo más difíciles que... Difíciles que en el retorno del rey En el retorno del rey te acercas Y empiezas a golpear Y le esquivas un poco y tal Pero eso aquí no podía ni esquivarle Perdón Y bueno, pues nada Parece que ya ha acabado el capítulo O sea, ha sido muy, 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 muy corto El siguiente lo vamos a jugar con... Eh... Gimbly, como hemos dicho Pero bueno, vamos a dejar este por aquí Vamos a comprar primero cosas A ver qué podemos comprar Me imagino que el nivel 1 nada Vale, está todo comprado Vale A ver el error 2 que hace Ah, vale Vale, vamos a ver qué podemos comprar Con Legolas me interesa algo de flechas Seguramente Vale, tengo 15.000 Vale Disparar del mismo modo Eh... Quiero que lo largo del bosque negro Las flechas de madera de fresno de madera Provocan un daño aún mayor Me imagino que pondrá mayor Vale Eh... Eh... Lo de levantarme no está, vale Vale, pues nada Y vamos a mejorarle... Esto también, por ejemplo Y el resto lo dejamos para Gimbly Para el siguiente... Para cuando le toque mejorar aquí el Gimbly Porque me parece que se acumulan Y no son puntos para cada personaje, vale Así que nada chicos Voy a guardar Y vamos a terminar aquí el capítulo Sé que es muy corto Pero es lo que dura la misión Así que... Nada chicos Espero que os haya gustado Si os ha sido más niña Arriba like Inscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!